Tengo todas las fucking medicinas, soy el plug Yo te di mi clave y tú no paras de mentir Me dicen el pain, mentira es su medicina Me dicen el pain, ok, está bien Tengo todas las fucking medicinas, soy el plug Yo te di mi clave y tú no paras de mentir Me dicen el pain, mentira es su medicina Me dicen el pain, ok, está bien Estoy en pain, tengo a Cristina Me hace olvidar el pena medicina Tengo un par de amigas para no besar Pero yo tengo 24, siempre como una vecina Baby, please, ven y dame un kiss Te vamos a quemarlo pa' que estemos en peace Mi mundo está en crisis, desde que te fuiste Sapa copa dici, desde que estoy triste Ahora todo me sabe igual, yo no es lo mismo No me motiva nada si no es contigo Si tu buena vibra me pongo negativo Si tu buena vibra ya no tengo motivo Tengo todas las fucking medicinas, soy el plug Yo te di mi clave y tú no paras de mentir Me dicen el pain, mentira es su medicina Me dicen el pain, ok, está bien Tengo todas las fucking medicinas, soy el plug Yo te di mi clave y tú no paras de mentir Me dicen el pain, mentira es su medicina Me dicen el pain, ok, está bien Me dicen el pain, ok, está bien Me dicen el pain, ok, está bien Me dicen el pain, mentira es su medicina Me dicen el pain, mentira es su medicina